Bueno, en medio de exigencias del grupo del PAN y su aliado Querétaro Independiente aprobaron la ley que regula, escuche, la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del estado de Querétaro, es decir, están privatizando el agua. La primera sobre agua que se aprueba en la entidad, dicha iniciativa impulsada por el PAN hace unos meses de iniciar el gobierno de Mauricio Curi González, incluye un capítulo sobre concesiones, uno de los aspectos que generó inquietud entre especialistas en gestión del agua, activistas y ambientalistas. Sin embargo, diputados que votaron a favor rechazaron que vaya a privatizarse el servicio y, bueno, ellos dicen no contaminen el esfuerzo que representa esta ley. Incluso el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Garfías Alcántara, mencionó que la ley elimina los macromedidores en los condominios. Insisto, los activistas lo que están diciendo es que esta ley abre la posibilidad de privatización, privatización del agua en Querétaro. Estaremos, por supuesto, muy, pero muy atentos. Y tras el asesinato de la activista y abogada contra...